Dios les bendiga a todos hermanos estamos contentos de estar acá unidos estudiando la palabra de Dios en el día de hoy vamos así mismo a comenzar con una oración y seguimos con nuestro estudio de la Biblia ilustrada pero estamos haciendo un hincapié o una pausa temporera para hablar sobre lo que es el ocultismo y los cristianos así que vamos así mismo a orar a Dios te agradecemos Padre por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos a estudiar tu palabra te pedimos Señor que nos deje entendimiento Padre que nos ayudes a poder verdaderamente poder procesar tu palabra Señor y entenderla de tal manera Padre que la podamos compartir con otros y que la podamos aplicar en nuestras vidas guárdanos guíanos y ayúdanos para la gloria y la honra de tu nombre pedimos todas estas cosas mi Cristo amén y amén así que hermanos vamos así mismo a tener nuestras Biblias por ahí disponibles verdad y vamos a estar mirando en varias varias partes varias porciones bíblicas en el día de hoy repaso rapidito que hablamos la semana pasada de lo que es el ocultismo no sé si alguien haya tenido algún pensamiento o alguna duda o algo que le pareció curioso algo que estuvo pensando que le haya hecho pensar o meditar en este tema con toda libertad puede activar su micrófono los que están aquí si quieren compartir de igual manera nos dejan saber o si no pues entonces seguimos acá con la parte que nos toca hoy hablamos de alguna de las prácticas del ocultismo mencionamos una lista diferente y comenzamos enfocándonos en lo que es la astrología en el día de hoy vamos a comenzar directamente con lo que es la adivinación así que no sé si alguien quiera compartir qué es la adivinación cómo funciona eso de la adivinación qué se hace dijimos que a veces la gente va supuestamente van a personas que supuestamente adivinan el futuro adivinan lo que va a pasar o algo así ahí está la adivinación literalmente es el acto de predecir el futuro verdad una persona que está buscando hablar de lo que es el futuro y esta práctica fue condenada por muchos 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 años en la biblia vamos a mirar algunas de estas citas en deuteronomio capítulo 18 que lo vimos la semana pasada deuteronomio 18 pero no vimos esta cita en específico que se encuentra en el libro de el capítulo 18 versículo 9 al 14 miremos acá deuteronomio 18 18 del 9 al 14 donde dice lo siguiente dice cuando entres a la tierra que jehová tu dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones preste mucha atención hermano mire lo que está diciendo ese versículo tenemos que entender que ellos están vamos a decir a son nómadas van de un lugar al otro verdad van de aquí allá no están estables en lo que es su hogar no tienen un lugar una residencia no tienen una dirección fija entonces se le está dejando saber que cuando llega un lugar y vea cosas que van en contra de lo que dios ha establecido que no se dejen llevar por esas cosas y continuamos en el versículo 10 diciendo no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones jehová tu dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de jehová tu dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oye mas a ti no te he permitido esto jehová no te ha permitido esto jehová tu dios podemos ver otra otra parte que podemos ver un poquito más de esto en Isaías 44 quiero que lo veamos hermano directamente de la biblia Isaías 44 25 dice lo siguiente dice vamos a ver desde el 24 dice así que jehová así dice jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mi mismo que le ensago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanece y desvanezco su sabiduría me podrían decir ustedes usando el sentido común por qué creen ustedes verdad por qué creen ustedes que lo que es la adivinación es algo erróneo ya entendiendo muy bien que lo que hace la adivinación es predecir el futuro por qué no es beneficioso para el ser humano dejarse llevar de lo que una persona le diga del futuro por qué creen o piensan que es beneficioso no sé ustedes lo que dicen déjenme leer esta ayudita mire aquí lo que dice en Ezequiel 13 vamos a leerlo Ezequiel capítulo 13 versículo 8 mire lo que dice creo que esto quizás sea una ayudita para el que está un poquito inseguro de esto dice por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira por tanto he aquí yo estoy contra vosotros dice Jehová el Señor el Señor llamó la palabra de los adivinos hermanos se refirió hacia ellas diciéndole que era mentira la ley de Moisés sentenciaba a los adivinos a la muerte y literalmente literalmente Pablo confrontó algunos adivinos que lo usaban como que lo usaban como un medio demoníaco para ganar dinero vamos a leer un ejemplo de esto gente hermano que hacía esto literalmente para sacarle dinero a otro hecho 16 vamos a leer hecho 16 18 dice así y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora entonces ellos se molestaron porque literalmente en una en un momento dado cuando sucede esto lo que termina pasando es que perdieron una manera de ellos obtener ingreso financiero y se molestaron entonces así mismo con Pablo entonces podemos ver hermano entonces que la adivinación va en contra de nuestro Señor próximo los encantamientos que son los encantamientos son por los cuales los magos o los brujos y otros practican lo que es el ocultismo muchas veces se le llaman hechizos conjuros o no se ha escuchado la palabra maleficios y son también condenados directamente por Dios lo podemos ver en Deuteronomio 18 del 10 al 12 que ya lo leímos y una que no hemos leído es en Isaías 19 3 vamos a ver lo que nos dice Isaías 19 3 ¿cuál es tiene algún comentario hermano con toda libertad no sé si alguno de ustedes en algún momento ha practicado o ha usado alguno de estos métodos ha escuchado historias sobre ellos con toda libertad comparta por favor dice y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes a sus hechiceros a sus abocadores y a sus adivinos entonces podemos ver hermanos que para esto la gente va y lo usan para estas cosas pero son condenados de igual manera por Dios porque no es considerado lo correcto lo bíblico lo que Dios espera de nosotros próximo tema la magia la magia es un acto de fingimiento que engaña a los que lo ven tales actos utilizan trucos para engañar a los espectadores la magia es muy buena como fuente de entretenimiento pero puede llevar a algunos a dejar de confiar en Dios cuando miran la magia hermanos como algo más allá de un que vamos a decir que engañar al ojo verdad se le dice que la mano se mueve más rápido que el ojo y es como un entretenimiento lo que estamos hablando hermanos en este caso cuando mencionamos lo que es la magia entonces no estamos hablando de algo real estamos hablando de algo que es falso verdad pero se usa como para decepcionar el ojo de la persona y uno se queda como wow que sorpresa porque esa persona ha practicado y practicado y practicado entonces es más una función o se mira así como un tipo de entretenimiento pero no más de eso ahora el próximo tema ya es algo mucho más diferente no una cosa simple sino es una cosa que también tiene que ver con espíritus y acción demoníaca vemos acá vemos acá por ejemplo en vamos a mirar un ejemplo en Lucas 16 29 vamos a ver Lucas 16 29 para hablar aquí de lo que son los medios Lucas 16 29 y antes de leer déjeme decirle lo que es si usted no sabe los medios son los que dicen que tienen contacto con los espíritus de los muertos estas personas afirman que a través de los espíritus de los muertos son capaces de predecir eventos futuros pero esto también vemos hermanos que es condenado por Dios y la Biblia enseña que los espíritus de los muertos escuche bien los espíritus de los muertos no pueden comunicarse con los vivos repito los espíritus de los muertos no pueden comunicarse con los vivos Lucas 16 29 vemos aquí la historia del rico y de Lázaro espero que todos la conozcan si usted no la conoce la puede leer completa y ahí tiene un mejor entendimiento pero vamos a ver el 29 dice así vamos a ver unos anteriores para que puedan entender mejor ok 27 vamos a comenzar desde el 27 mira lo que dice entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara se levantara de los muertos así que hermanos no va gente espíritus de los muertos para ir a predicarle a otros aquí hay personas verdad que comparten el mensaje usted se supone que comparte el mensaje yo se supone que comparte el mensaje no sobre la iglesia en todo lugar donde estamos ya que estamos en el trabajo en la familia en la comunidad pero hermanos tengamos mucho cuidado que no vayamos nosotros a caer en eso de que ay yo he estado pensando mucho en una persona que falleció ah venga acá venga venga que yo conozco un medio que le puede conectar con esta persona hermanos no caigamos en eso porque eso va en contra de la palabra de Dios verdad la semana pasada la semana nos estuvo contando que en su país verdad había situaciones así como esa ahora le pregunto en su país de Perú como es la vamos a decirlo así y los que están acá si quieren compartir en su país en su país como es el entendimiento de la gente en cuanto a esto la gente verdaderamente busca esto mucho bastante bastante porque porque lamentablemente eso está en la calle o es un servicio en la ciudad que trigo ahí o decir que hago de la ciudad mal si te puede puede haber contacto muchas cosas las paradas la gente pues se deja llevar y va y paga dinero y se miente de eso para saber que voy a hacer que te ayude y la alma de mi papá le piden ayuda a los que ya han fallecido entonces van a decir personas que hacen una ofrenda hay sitios incluso que están separados como que ya han sido asignados para ese tipo de rituales hay pequeños hay compañías pequeñas donde van especialmente hacer esas cosas como un grupo pero bueno por más que se les habla hay muchas cegueras de rituales los que escucharon esa parte ceguera espiritual hermanos y muchas veces es difícil luchar contra la cultura y los rituales y las prácticas que uno se cría con eso correcto hay un día incluso es el el 30 el 1ro de diciembre sería el 30 de octubre o algo así que lo es un todas las familias pues si ponen mesas como potaje que les gusta a la abuela a la abuela y según que viene el alma a comer y tanta cosa así hay un culto a los muertos prácticamente Teresa Teresa yo sé que usted es de México pregunta en México celebran eso también si no me equivoco ¿verdad? el día de los muertos de los fieles difuntos sí y se hace la práctica si no me equivoco en México donde les van a los cementerios y les sirven la comida que les gustaba comer ¿verdad? eso eso se hace en la casa y en los cementerios también y también en la casa se les hace como un altar de flores y la comida y todas esas cosas y el cementerio también lleva y y pues hay una película no quiero decir el nombre porque pues estamos en vídeo ¿verdad? pero una película que se hizo famosa de caricaturas donde literalmente la esencia de la película completa era prácticamente esto y la película se hizo muy 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 famosa fue fue hecha para para enfocándose en los niños a los adultos también le encantó la película y hoy día que así es que mire mire qué curioso esto así es que se meten los mensajes y las enseñanzas que esta misma película ahora han hecho camisetas que la gente se pone en su vestimenta cadenas brazaletes y hasta joyas que se están poniendo las personas cargando este tipo de cosas representando los espíritus de los muertos y la gente ni se da cuenta a veces de lo que está de lo que está participando en sus propias vidas y le pregunto a Teresa allá en México ¿es común también todo este tipo de cosas? sí sí eso es común porque la creencia que nosotros tenemos es de que nuestros muertos nos vienen a visitar ese día esa es la creencia que hay en ese en ese en el pueblo pero lo de la película se basó más en que en que uno no puede no debe de olvidar a nuestros a nuestros muertos a nuestros difuntos como el legado que dejan exactamente pero ya pedirle un favor ay papá ayúdame con esto ay mamá ayúdame con esto o hermano ayúdame con esto ahí ya está la falta de ese sí y como dice este maná bien importante esa parte porque mire hermano no tiene nada de malo uno es recordarse de alguien que falleció somos seres humanos ¿verdad? y nosotros mire les doy un ejemplo sí sí esa es otra ahí está ahí está la diferencia diferencia entre uno llevar una flor ¿verdad? o vamos a decir yo conozco personas que van al cementerio ¿verdad? en diferentes ocasiones y se están seguros que siempre se mantenga limpiecita esa área ¿verdad? eso lo hacen porque es algo que para ellos es importante ¿verdad? que ahí es ahí pues ahí posa lo que son los restos de la familia pero es muy diferente eso a llamarle ¿verdad? y a pedirle a ese ser supuestamente que le guíe o que le guarde o que le ¿verdad? entonces separando un poquito y Juan si usted activa un minutito y nos deja saber en su país pero usted debe decir esto rapidito hay una gran diferencia en que vamos a decir si yo visito su casa o si usted visita mi casa y usted ve una foto de una persona que ya no está viva ¿verdad? y esa foto ¿quién es? oh ese es mi papá mi papá murió ¿verdad? ese es mi papá pues tiene algo de malo que yo tenga una foto de mi papá que murió absolutamente no pero 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 aquí está el gran pero si yo tengo esto creado aquí como un altar y yo le clavo a mi papá que falleció le enciendo una vela para o le pongo incienso para que el humo del incienso lleve su espíritu traiga su espíritu si yo literalmente uso un medium o he escuchado vamos a decir hechicerías de adivinación o sea así que yo uso este tipo de prácticas para traer tratar porque no va a traer tratar de traer a mi padre ¿verdad? para que o no yo uso al padre como un ejemplo pero cualquier persona ¿verdad? que haya fallecido para que le guíe para que le guarde para que le provea para que le lo que sea cuéntenos Juan en su país ¿cómo es este tipo de esto es muy común este tipo de cosas? No Mr. Quiñones yo creo que me acuerdo que hace muchos muchos años atrás cuando yo tenía quizás unos qué sé yo unos 7 8 años si lo hacían eso pero ya últimamente ya la gente no no hace eso pues se fueron como que perdiendo ese tipo de de creencias y ya no ya no se ya no se hace eso se se dice que en el día de los muertos que prácticamente es el 2 de noviembre para nosotros en Ecuador si se van a los cementerios limpian le ponen flores le mantienen limpio y eso pero ya no se lleva comida ni tampoco en la casa ya no hacen eso ok y esa es la cosa el punto el punto aquí porque algunas veces también hay personas que toman estos temas y los llevan a un extremo que literalmente dicen no no se puede ir al cementerio y no usted no puede traer flores mire le voy a dar un ejemplo yo recuerdo hace qué sé yo cuánto tiempo atrás que mi abuela quería ir a visitar la tumba donde había sido enterrado su hijo y mi abuela no había ido a esa tumba hacía ya más como de 15 20 años que ya no había ido pero no se un día se levantó y pensó me gustaría ir a ver la tumba y cuando llegamos ahí hermanos había una flor que alguien había dejado encima entonces nosotros no tomamos eso como un signo del más allá no lo tomamos como un recordatorio de que a pesar de que han pasado todos estos años hubo alguna persona algún verdad que ha sido tocada por él fue tocada por él de alguna manera y esta persona vive y le dejó una flor como una memoria eso fue todo no nada sobrenatural nada de la adivinación nada de wow mire esto así que así tenemos que mirar estas cosas próximo los agüeros y las señales también son eventos los agüeros son eventos que ocurren en la vida diaria que se interpretan y también como que dan una orientación el señor reprendió a Israel por buscar a los agüeros vamos a ver en Isaías 44 25 tenemos acá Isaías 44 el mismo versículo que leímos anteriormente lo repito conectado con los agüeros dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agüeros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría ok entonces también podemos ver leímos anteriormente en Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12 nuevamente afirma lo mismo Dios dice que es abominación buscar a goeros hermanos abominable totalmente en contra del plan de Dios luego vamos a un tema aquí que no hemos escuchado muchas muchos muchos lugares diferentes muy común en muchos países es la brujería vamos a leer algunos versículos antes de mirar la brujería éxodo capítulo 7 versículo 11 éxodo 7 versículo 11 dice así entonces llamó también para sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos brujería Isaías 47 del 9 al 15 vamos a leer allá rapidito para ver algunos ejemplos Isaías 47 le voy a decir que tenga mucho mucho cuidado con este tema de la brujería también le voy a decir porque un segundo Isaías 47 del 9 al 15 dice lo siguiente esas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandar y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizás podrás mejorarte quizás te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti y aquí que serán como tado fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así te serán aquellos con quienes te fatigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve bueno quiero mirar dos citas más de la brujería hay varias más puede buscar en leímos vamos a leer en el nuevo testamento en Gálatas capítulo 520 que habíamos mencionado que algunas veces la gente dice no que eso es el antiguo testamento nada más miremos Gálatas primero que yo que yo lo puedo leer Gálatas 520 dice así vamos a leer desde el 18 dice pero si sois guardados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia y aquí comienza en el versículo 20 idolatría hechicería serenistades pleitos celos iras contiendas y sensiones y herejías Gálatas 520 y la última cita además le voy a recomendar esta nota por ahí la puede leer luego en su casa Hechos capítulo 19 le hace el capítulo 19 de Hechos luego que ahí le cuento una historia de una cosa que sucedió que le voy a resumir en unos minutos vamos a ver en Apocalipsis el último casi el último capítulo el capítulo 21 versículo 8 miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice lo siguiente pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los formicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda así que hermanos esta es la parte que le mencioné anteriormente que tengamos cuidado con este tema de la brujer y me gustaría que si usted escucha o está aquí en persona que por favor comparte si usted ha escuchado esto si en algún momento alguien a usted le ha dicho estas palabras sería bonito que comparta para que puedan escuchar hermanos historias verídicas de cosas que hemos escuchado de nuestra carne propia en algún momento usted ha escuchado hermanos que la brujería es buena es una frase muy común y escuche porque a veces lo dice la gente dice no dice yo soy brujo yo soy brujo pero yo obro para bien hago el bien entonces como yo hago el bien yo soy un brujo bueno o soy una bruja buena y yo hago brujería para ayudar dice entonces no es pecado porque yo estoy ayudando pero si es pecado porque va en contra del plan de Dios así que si usted ha escuchado eso hermano no sé ¿ha escuchado eso Juan Teresa de escuchar que que es brujo bueno o brujo malo eso no pero si han hablado mucho de la de la brujería y un ejemplo este algo que no sé mis padres mis abuelos me han dicho es que uno no tiene que creer en eso y que de esa manera pues uno no será golpeado por esa por ese en ese caso por decir por ese malo yo no sé si eso es eso es así o no así un ejemplo si uno no cree si uno no interactúa con ellos pues nunca a uno le van a poder un ejemplo grujear o cosas así no sé si eso sea correcto bueno buen comentario Juan vamos a responder ese comentario ahora mismo directamente con lo que dice la palabra de Dios miremoslo de esta manera Juan si vamos a decir yo estoy aquí parado verdad vamos a decir que yo en base a lo que dice la palabra yo soy el templo verdad del Espíritu Santo y dentro de mi vida ahora el Espíritu Santo si un demonio si un espíritu maligno si una una cosa maligna una hueste maligna quiere venir a habitar dentro de mi templo verdad no puedo porque mi templo está ocupado por el Espíritu Santo Dios mora dentro de mi vida ahora aquí viene la diferencia está lo que estaban diciendo ellos Juan tiene un poco de 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 lógica pienso en el principio pero hace falta más no es solamente que si uno no habla o ignora verdad porque si usted dice no le presta atención al aire porque el aire no es real cuando usted salga afuera y usted ve el aire verdad usted lo va a sentir entonces hay un poco más de eso pero lo vamos a ver en un segundo entonces puede estas cosas de brujería pueden venir y atacarme a mí mientras yo estoy conectado con Dios Dios mora dentro de mi vida no porque yo no le estoy abriendo la puerta a mi vida para que puedan venir y puedan entrar y puedan morar pero y aquí está la cosa si dentro de mi ser no mora Dios yo vengo a hacer un templo o una casa vacía y Juan si usted ve una casa vacía usted puede entrar adentro de la casa si si los demonios verdad las huestes demoníacas ven una vida vacía pueden de igual manera hacer exactamente lo mismo hay personas que tienen esta famosa idea de que bueno yo no creo en Dios dicen yo no creo en Dios yo no le sirvo a Dios pero esas cosas esas cosas no son reales entonces eso a mi no me hace nada no me impacta no me pero hermanos es muy simple en el momento que usted nació usted tiene que decidir usted va a creer en Dios o usted no va a creer en Dios es una decisión que usted tiene que tomar y el yo no sé escuche esto el yo no sé y el no estoy seguro ya va ya va en el lado de que no está creyendo en Dios así que le hace caminar en unas aguas de peligro de lo que puede ser Lili B iba a compartir algo o pensé que la brujería la brujería existe como usted dice no estamos con el Señor y no nos toca es decir verdad pero cuando no somos inmunes a las desgracias de lo mismo el Daniel va a tratar de una manera o de otra llegar a nuestro testimonio real o bueno hijas yo no sé que lo sé como joven de la iglesia y bueno los problemas comenzaron muy rápido cuando yo estaba bastante pequeño y yo veía que mi hija sufría y sufría pero ella no no se abría a contar de las cosas pero yo veía el dolor el sufrimiento y las cosas que me envié traté muchas veces con mi esposo de ayudarla de sacarla pero volvía a caer en los problemas y problemas con la breja entonces mi hija tenía un medio más o menos y ella tenía una señora que la apoyaba y cuidaba a los niños que era la prima hermana de la suegra de ella y entonces un día estuvieron en mi casa cocinando al señor en ella la señora me dice mire mire hermana yo sé que usted no cree en estas cosas pero yo quiero contarle una verdad porque a la señora Susana que a mi hija le han hecho buquería yo sé que usted no cree pero le han hecho buquería para que ella se vuelva loca y a los niños y se lo quitan a sus hijos les digo que yo le he acompañado a mi prima o sea la suegra a un grupo en comas para que usted haya la reves para que el mal no caiga sobre mi hija sino vuelva a su otra persona mire señora yo no iría a pedirle un favor al diablo yo tengo un dios que puede desbaratar esto si usted me ha dicho que eso ha hecho pues no va a haber efecto en mi hija esto va a ser desbaratado por el señor entonces yo bueno gracias a Dios que se me había declarado cosas así entonces yo empecé a orar a ayudar por eso a batallar en contra hasta que pronto cuando mi hija se separó de ese varón él quiso tener la diferencia de los niños no pudo porque hubo violencia familiar hicieron el análisis psicológico y los problemas entonces es imposible que vayan los niños muy bien venían con nosotros los niños y mis hijos ahora son varones de Dios que sirven al señor en un estado con capa teclado en lo que está por dar el paso el autismo en la vida se desarrolla en visiones Dios nos dio la victoria o sea el enemigo intentó por el camino de la hechicería de la arquería intentó destruir a mi hija y no pudo porque nuestro Dios es más poderoso o sea la brujería nos lo van a lanzar nos lo van a lanzar pero no va a surtir efecto si nosotros como usted dice tenemos a Cristo en nuestro corazón el Espíritu Santo está con nosotros nuestra casa está ocupada va a haber una gran batalla que ya sabemos quién va a desear y en Cristo pues nosotros no hay que vencer a nosotros o sea no somos inmunes a la brujería nos van a lanzar esa brujería pero el efecto no va a ser positivo porque el Señor va a bloquear esas cosas va a bloquear la importancia de no dar lugar mire a mí me lo ofrecieron hasta llevar al lugar donde lo habían hecho para resolver para resolver resolver y me dijeron yo sé que usted no cree pero esto es verdad esto es verdad esto es así 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 y como madre tal vez me han dicho ay no bueno y ahora como ayudo a mí pues de qué manera con la ayuno y oración batallé regular meses pero Dios lo dio un vuelco tremendo digamos y veo ahora la obra de Dios en mi familia y doy gracias al Señor al Espíritu Santo que me dio fuerza para resistir esa tentación de ir de cómo solucionar eso mejor me fui al Señor y así o sea otra vez me invitaron una persona llegada a la iglesia me invitó a cenar a gozar a mí y a mi hija entonces nos sirvieron una sopa que los ecuatorianos lo conocen también es una sopa una sopa de bola sopa de bola suena a famoso suena ya está sonriendo Juan sí el caldo de bola que dicen el caldo de bola y yo nunca había comido bueno lo pusieron ahí pero raro fue que esta persona se estén al frente de nosotros con su hermana que después me enteré que le mandé la bruja y nos miraba y nos miraba pero ellos no comieron nos invitaron a gozar nos sirvieron a nosotras dos y ellas no comieron entonces cuando yo empecé a dar gracias yo no sé esta experiencia de cada uno yo en mi conexión con el Señor me hizo sentir que había algo raro allí en esa sopa entonces lo que hice fue orar bendecir la comida bendecir a la persona que me habían invitado y también atar y destruir cualquier maldición así fue mi oración y nosotros comimos y mi hija me agarra fuerte la mano y dice que si yo temo entonces yo le dije no temas está bendito no pasa nada y hemos comido y ellas no miraban ni miraban ni miraban no miraban como aquí diciendo yo se lo acabe y no sé qué pasa pues no pasó nada y ahí se cumple y dice que como esposa mortífera no te hará mal al tiempo la hija menor de esta que me hicieron toda su casa se puso mal la chica se desmayaba se desmayaba entonces me 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 dijeron para ir a orar vi y tres diáconos también y el líder de pastores jóvenes también fue conmigo para orar y la chica mi tía estaba desvanecida en su sala entonces llegamos nos fuimos a orar estaba viva porque había latido ¿no? entonces luego ella empezó a hablar hermano y yo notaba que era mi inglés pero perfecto entonces conmigo estaba mi hermano también que había llevado el curso de finalística acá en Miami estuvo dos años y hablaba bien el inglés y se me escarapele el cuerpo yo siento algo raro acá entonces él se acerca a escuchar lo que hablaba se levantó a mi bendita y hermano se paró la muchacha y con su saliva dibujó el mundo y todo el padecerio que ni calcando no sabe lo dibujó con los ojos cerrados con la saliva entonces de ahí empezó a hablar cosas resulta que la muchacha estaba vestida en la secta de Rosa Cruz y la tía era la bruja y me enteré que la tía era bruja la que la había invitado a comprar entonces buscamos en el cuarto de la chica uy estamos en una tira de apretos de cosas y cosas entonces ahí es donde la hermana declara que la hermana de ella era bruja entonces la chica cuando ya es liberada o damos o díale clara no de que en el colegio pues se había inscrito para pertenecer a esa secta satán así que pues existe o sea hay la cogería ahí está y llega a los cristianos esa chica era hija de una mujer el el papá era el tesorero de la iglesia o sea gente dedicada en el evangelio y todo eso y ahí está el punto que aunque esté habitado el cuerpo el templo verdad y no se pueda meter no significa que los ataques no van a estar y hermanos si nosotros darnos cuenta nosotros en los aires dice la palabra de dios hay una lucha de western verdad están perdiendo una lucha espiritual que está pasando a nuestros alrededores y los dardos del enemigo tratando de llegar hacia nosotros verdad dardos de la depresión dardos de la tristeza dardos de la soledad del aislamiento dardos de verdad de tantas tantas cosas diferentes entonces nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener mucho 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 cuidado y no dejar hermanos como dijo usted el testimonio de su hija que le dijo mamá tengo miedo no permitir que el miedo que el temor nos aleje del hecho de que Jehová está con nosotros como un gigante verdad como un poderoso gigante y sabemos que él nos va a ayudar a atravesar lo que sea y que literalmente como dice la palabra que pisaremos verdad escorpiones caminaremos en el fuego no nos quemaremos verdad lo que sea hermanos que confrontemos entonces tenemos que estar dispuestos verdad verdaderamente a no decirlo de boca sino verdaderamente a poder reconocerlo digerirlo y practicarlo verdaderamente en nuestra vida de una manera hermanos que no nos dejemos llevar de estas magias de este tipo de hechicerías de este tipo de cosas de los agoreros y todas estas otras cosas de todas de todas de todas las cosas pasó yo como decido profesora el día de la madre me obsequiaron era así como una pileta con uvas así de todo de cristal de un árbol sí a mí me dio grande el chico bueno lo tenía yo desde primaria y estaba en secundaria el chico y entonces me trajo él con su mamá vinieron me trajo un obsequio pero me encodaba un poquito la figurita no traigo un puse ya la verdad entonces tuvimos una reunión de padres familia y viene el papá lo vinimos la mamá y el papá y entonces yo ya les recibo conocía al señor pero una vez si el chico me dijo voy a escuchar la palabra de Dios me avergüenzo un poco de que papá me dice ¿qué hace? ¿qué hace tu papá? y yo dije alcohólico drogadicto él tenía dinero sí yo dije yo no entonces papá y yo le voy a apuntar de la reunión de padres y el señor mira cuando lo viro yo al señor me doy cuenta que él era un famoso que salía siempre Gisela en un programa muy visto en el Perú entonces yo le digo a una persona ese no es el ángel del amor que se presenta en la escena sí me dice pero este tenía reglas un artículo que es un hombre hasta el 100 y se hace llamar el ángel del amor y este va a por eso viaja al estanqueo tiene clientes en el doctor que estaba conmigo claro le digo un siente es famosísimo muy bien elegante y Dios con la sola muchacha se ha avergonzado y él te había regalado eso según él era para que nunca me falte el dinero que nunca me falte la prosperidad el ángel de la prosperidad de la prosperidad así que tuve que hacer ese ángel y tirarlo a la basura porque uno venía pues de una persona que por más que él se vestía del ángel decía que él era bueno y él me dijo de que bueno él ayudaba lo mismo que hablaba sí porque él es una persona que hace el bien y él no hace el mal y él dijo que había la magia negra que la magia blanca que no sé cuánto bueno yo le leí deuteronomio y le leí apocalipsis porque ningún hechicero estaba en el reino de los cielos a los dos años lo sacó a su hijo del colegio y no terminó un muchacho conmigo creo que bueno ya como que el muchacho iba entendiendo la verdad del señor y este hombre ya no quería creo que que fue influenciado pero sí dijo que no hacía nada malo que era bueno que lo ayudaba que era un como un ángel blanco y que ayudaba en el amor pero su matrimonio estaba hasta el cielo no arreglaba su matrimonio pero quería arreglar matrimonio con sus ángeles a ver bueno entonces miren hermanos el último tema los últimos minutos que nos quedan la hechicería yo le digo que le pueden mandar objetos también pueden tener objetos en casa que dice que plantas que dice que llaman plantas objetos adornos que dice que que le atribuyen poderes dinero para que haya paz para que haya hijos buenas noches bien bien adelante ¿te pueden pasar? sí entonces entonces este tipo de cosas las utilizan en la hechicería pueden utilizar cosas le atribuyen entonces le atribuyen entonces atributos ahí está la palabra le ponen atributos a estas cosas y le dan como autoridad como vuelo de que pueda continuar hacia adelante entonces hermano miren la hechicería es la práctica de invocar a las fuerzas dioses diosas de la naturaleza para que ayuden a controlar lo que son eventos y personas y más que nada busca ganar poder por medio de usar los elementos naturales de la tierra que proporcionan fortaleza y poder y este es aquí hermano lo que causa a veces un poco de confusión miramos aquí lo que es la hechicería o lo que era la hechicería en los tiempos antiguos no sé ustedes yo me crié en Puerto Rico y cuando me crié en Puerto Rico me enseñaron de los indios de los indígenas ¿verdad? de los taínos en aquel momento y cuando hablábamos de eso dentro de los indios siempre había no sé cómo le dije si en su país le decían iguales un médico en Puerto Rico la segunda parte del nombre era un médico brujo ese era el nombre curandero ¿ok? curandero pero que ya uno sabe que ese curandero no necesariamente va a venir con tómese este ají o tómese no va a ser no son remedios así caseros va a venir y va a agarrar unas va a agarrar un pedazo de metal y va a agarrar una hoja de aquí y un poco de tierra y un poco de agua va a decir dos o tres palabras ¿verdad? para hacer encantamientos y quien sabe cuántas cosas este sí sería con los fines de poder sanar de poder manipular eventos de poder controlar a la gente ¿verdad? y tenemos que entender hermano y con esto terminamos por hoy el hecho de que esto está prohibido de parte del señor esto no es aceptable no es bienvenido y si puedo decirlo de esta manera hermanos realmente hablando no juguemos con fuego porque nos vamos a quemar recuerdo cuando yo estaba creo que era en sexto séptimo grado le cuento esta historia rapidito un compañero de la escuela estaba contando dos historias una chica que tenía un familiar y el familiar estaba jugando un juego de la Ouija han escuchado el famoso juego de la Ouija ¿verdad? que le hacen eso no tiene baterías no tiene nada pero aunque no tiene baterías eso se mueve verdaderamente las personas que juegan ese juego para jugarlo correctamente supuestamente tiene que invocar a un espíritu y ese espíritu luego es el que se encarga de responder y este chico le preguntó a ese juego que cómo que cuándo iba a morir y cuando le preguntó cuándo se iba a morir se le encendieron las manos en fuego en esta cosa que no tiene baterías que no tiene electricidad ¿verdad? entonces esta otra en Puerto Rico una cosa con la cual yo me crié también a mi alrededor de algunas personas era la santería ¿no se han escuchado la santería? pero conectado con la brujería con los hechos todas esas cosas entonces este chico tenía mi misma edad éramos estábamos en el mismo grado éramos buenos amiguitos en aquel momento porque éramos jovencitos y había un chico que siempre un muchacho que siempre lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba y todos los días lo molestaba y lo molestaba y un día le hizo algo y este chico ya se hartó ya él ya hasta aquí estaba que ya no podía más y él dijo lo siguiente a mí junto a un grupito de nosotros un grupito pequeño nos dijo yo estoy cansado como ustedes saben mi tío es santero y él me ha estado enseñando a mí también santería y este chico no va a regresar más a la escuela mire hermano ese chico nunca regresó a la escuela nunca regresó al próximo día y no estamos hablando que era el final del año y que no no al próximo día no vino nosotros obviamente jóvenes al fin dejan de tontería eso es lo que faltó verdad que se yo está enfermo o se quedó en la casa segundo día ya nosotros estamos mirándonos como que está pasando aquí le preguntamos a la maestra maestra donde está Juancito no no sé y nunca regresó a la escuela que es una cosa inaudita cuando un estudiante se va de la escuela se va a mudar ¿verdad? se va ¿qué dice? adiós este chico nunca dijo adiós y lo las únicas las únicas palabras que yo me acuerdo es que este jovencito dijo este no vuelve más y nunca volvió así que hermanos son poderes reales y ambos estaban abiertos a ese mundo de la perdición de lidiar con esta cosa vamos a orar hermanos así entramos a la clase de inglés amado Dios damos gracias padre por esta hermosa lección que nos ha permitido estudiar y por recordarnos señor que no debemos de enfocar nuestra vista nuestra visión señor en temas padre que lo que hacen es tratar de alejarnos de ti sino que debemos de enfocarnos diariamente en tu espíritu mi Cristo te pedimos padre que podamos siempre darte el lugar que mereces en nuestras vidas guía o guárdenos para la gloria y la honra de tu nombre pedimos todas estas cosas mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén así que los que se desconectan acá Dios les bendiga grandemente ¡Suscríbete al canal!